Te retires el tapabocas sin previa autorización por el docente. En el descanso, evita siempre compartir tus alimentos con los demás. Para las clases de educación física y danzas, debes respetar una distancia de al menos 2 metros. Debes estar muy atento mientras estás desplazando, de manera que no tengas contacto con los demás. Al salir del colegio, guarda en tu maleta tus útiles escolares. Lávate las manos y mantén el distanciamiento con los demás. Debes esperar en tu lugar el llamado del docente cuando vengan a recogerte. Una vez afuera, dirígete a tu vivienda sin realizar paradas innecesarias. Evita consumir alimentos en el camino. Y al llegar a casa, lava tus manos durante al menos 20 segundos. Limpia y desinfecta tus elementos escolares. También cambia tu ropa y lava tu tapabocas en caso de que sea de tela. Si cumples con responsabilidad los protocolos de bioseguridad, el virus lograremos descerrar. Bueno, buenos días para los chiquitines. Los chiquitines que acabaron de entrar y no alcancé a saludar. Entonces, estamos viendo en la pantallita una imagen donde está Futurito Mañanita, ¿cierto? Esta es una primera diapositiva del trabajo que se va a realizar durante toda esta semana en cuanto a los protocolos de bioseguridad que debemos tener especialmente los chicos que van a empezar a ir la otra semana al colegio en alternancia. Entonces, tenemos que cuidar a Futurito Mañanita, ¿sí? ¿Estas son actividades de qué? A ver, María José Caret, ¿estas tres actividades de qué son? De lavarse las manos. Sí. ¿Esto qué es? De la infección para limpiarse las manos. Y el alcohol. Bien. Entonces, estas son tres actividades de prevención. ¿Esta mañana vieron esta imagen con la profe Karen? No, la profe Karen no se las presentó en la dirección de curso. No, la mañana. Bueno, entonces se las voy a presentar yo. Entonces, esta hojita, esta imagen, es la primera imagen de trabajo de esta semana en la que vamos a promover la prevención. Porque recuerden que tenemos que prevenir que no nos contagiemos. Porque si nos no prevenimos, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a enfermar, ¿verdad? O sea, especialmente los nenes que van a asistir al colegio deben ser muy, muy, muy cuidadosos con este tema. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, en todo lado, en todo momento, es el uso de nuestro tapabocas. ¿Cierto? Por nada del mundo nos quitamos el tapabocas mientras vamos de la casa al colegio, mientras estamos en el colegio, mientras vamos del colegio a la casa. O sea, eso es algo que nunca, 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 jamás de los jamases, mejor dicho, ni por un chistecito, nos vamos a quitar el tapabocas. Tampoco lo vamos a usar mal, ¿cierto? ¿Será que yo me pongo mi tapabocas aquí y está bien? ¿Aquí? No, ¿cierto? ¿Y si yo lo pongo acá tapándome la boca? Tampoco. Me lo tengo que ubicar aquí, así, que me tape todo, 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 todo. Si tengo gafitas, a mí me pasa, que tengo gafitas y las gafitas se me empañan, vean, ¿cierto? Entonces, yo acomodo mi tapabocas un poquito más arriba y las gafas sobre el tapabocas para que apriete un poquito y así pueda respirar y mis gafitas no se me empañan, ¿sí? Pero por nada del mundo, por nada del mundo, voy a retirar mi tapabocas, ¿listo? Ni me lo voy a bajar. Bueno, voy a hablarles así a ver si me entienden y vamos practicando, ¿bueno? Entonces, decía que aquí encontramos tres imágenes muy, muy lindas aquí con moradito. La primera nos indica que debemos lavar nuestras manitas constantemente, ¿cierto? Yo lavo las manos al salir de mi casita. Cuando llego al colegio, entro al colegio y lo primero que hago es lavar mis manitas. Cuando voy a salir al descanso, antes de tomar mis alimentos, yo debo lavar mis manos. Voy al descanso, tomo mis alimentos y cuando voy a ir al salón, lavo mis manos nuevamente. Si por algún motivo yo veo que mis manitas están sucias porque he tocado algo, ¿qué debo hacer? Inmediatamente lavarlas, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre lavando mis manitas. Es importante utilizar el gel. Miren, acá tenemos el gel antibacterial. Entonces, importante que cuando ingresemos al colegio nos lavamos las manitas y nos aplicamos nuestro gel en las manitas para que nos protejan nuestras manitas y nos llevemos por ahí, de pronto tocamos una baranda de la escalera o de pronto sin querer queriendo nos tropezamos y nos caímos encima de la maleta de un compañero o algo. Entonces, siempre el gel protege nuestras manitas. Y cuando lleguemos al salón, cuando vamos al salón, vamos a desinfectar nuestro puesto de trabajo. Bueno, recuerden que en nuestro pupitre, ¿cierto? Va a ser el pupitre nuestro. No, no lo vamos a compartir con nadie ese día. No, no vamos a cambiar de puestos ni nada por el estilo. Entonces, yo llego y en mi kit... ¿Puedo llamar una amiga? No, mi amor. En mi kit tengo alcohol, tengo dos tapabocas de estos, tengo unos pañitos húmedos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Cojo mi alcohol, se lo pongo al escritorio, a la silla, en el caso de ustedes es al pupitre, ¿cierto? Y con el pañito lo limpio. Y el pañito, ¿será que me guardo el pañito en el bolsillo? No, ¿cierto? El pañito va a la basura. ¿Listo? Entonces, hoy vimos diapositiva de qué? De prevención, ¿vale? Bueno, ahora sí voy a llamar a lista. Entonces, primerito. ¿Hoy qué fecha es? ¿Ustedes saben? ¡Veintiséis! 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 ¡Veintiséis de agosto de julio! ¡Veintiséis de julio! ¡Ay, me dio hipo! ¡Veintiséis de agosto de julio! ¡Veintiséis de agosto de julio! ¡Listo! Esta es la clase uno, dos, tres, la cuatro. ¿Cierto? La clase número cuatro. Listo. Voy a llamar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya, ahorita te indico. Dame un momentico. Bernal Ocampo, Mayli, Luciana y Bonilla, Susa, Isabela. Presente, Bernal. Bonilla no está. Albete, Franco Martín y Caret Abadía, María José. Presente Martín. Presente, Caret. Presente Martín. Cartagena, Aldana, Valeria Salome y Castellanos Galeano Martín. Presente, Romana, Castellanos Galeano. Juzgui Trago, Andrés Felipe y Cuadros Solano, Sofía. Presente, Cruz. Presente, Cuadros. Cuervo Molano, Sara Lisset y de Vega Pueyo, Miguel Ángel. Miguel no tiene allá internet en Cartagena. Cuervo Molano, Sara Lisset, ¿tampoco está? Díaz, Liza García, Salomé y Estrada Terán, Matías. Presente, Estrada. Fuentes, Escayón Tomás y García Pueyo, Matías. Presente, Fuentes. Vicente, García. Garzón Martínez, Erick Santiago y Guevara Valencia Lisset. Vicente, Garzón. La Dino, La Dino, Juan David y Olaya Rodríguez Salomé. Presente, Alaya. Ortiz Alvarracín, Sneijder y Ospina Ramírez Samuel. Presente, Espina, Profesor. Vamos, Yara, Juan Esteban y Parra Daza, Erick. Presente, Erick. Presente, Pano. Quintero Olmos, Crisbel y Ramírez Solaya de Gélez. Presente, Ramírez. Presente, Quintero. Prenkifo Godoy y Rivas Elorio. Presente, Rivas. Profe, perdóname que tengo la cámara apagada porque se me descarga un papel celular. Bueno. Dana Prenkifo no está. Rodríguez Guanúmen y Ruiz Esquivel Aro. Presente, Rodríguez. ¿Qué tiene que hacer acá? Yo en su caso solo... Buenos días, profe. Buenos días, Ruiz Garavito, David Matías, Isabel Bautista, Chari. Presente, profe David Matías, Ruiz Garavito. Salina Ramírez Ángel y Salina Rodríguez Dila. Presente, profe Salina Dilan. Suárez Jacome, Julián y Tibocha Bautista Haider. Presente, profe. Presente, Tibocha. Tobar Contreras Ángel y Velasco Cruz Ebolet. Presente, Tobar. Ebolet no está. ¿Y Sarte Cuello Itán? ¿Tampoco está? Presente, Salate. Ah, sí estás. Sí, ya te había puesto que no estabas. Bueno, voy a mencionar los de Nes que no están. Por si alguien ya llegó, me dice presente y el apellido listo. Entonces, no está Velasco Cruz Ebolet. No está Ruiz Esquivel Aaron. No está Rengifo Dana. No está Díaz Lizarazzo Salomé. No está Díaz Lizarazzo Salomé. No está Díaz Lizarazzo Salomé. Díaz Lizarazzo Salomé. Ok, ya. Gracias. Díaz Lizarazzo Salomé. Miguel Ángel no está. No está Cuervo Molano Sara Lisset. No está Bonilla Susa Isabela. y el resto sí, muy juicioso. Presente, profe Isabela Donillasusa. Ok, Isabela, ya te puse que sí estás. Listo, pan de yukitas. Entonces. ¿Quién me habló? Profesor Alicet, sí está presente. Vale, ya te pongo así. Porque se... ¿Cómo es? Presente, uno, ya no está presentado. ¡No, mamá! No está presentado. Isabela Bonilla, ¿me apagas el micrófono, porfis? Gracias, muy amable, muy linda tú, muy gentil. Bueno, Nenés, entonces, el día de hoy vamos a ver la coma, ¿cierto? Es un signo de puntuación muy importante y que nos marca la idea, nos puede cambiar la idea en una oración. ¿Listo? Entonces, primero que todo, les voy a presentar un videíto pequeñito. Le vamos a prestar mucha, mucha, mucha atención al videíto y luego sí, vamos al cuaderno. ¿Vale? Entonces. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Ya sabemos que los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto. Hoy vamos a conocer uno muy importante. La coma. Como ya os he dicho, la coma es un signo de puntuación importantísimo porque aun siendo muy pequeñito, puede cambiar totalmente el sentido de una oración. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quieres jugar conmigo? No quiero jugar. ¿Quieres leer? No, quiero jugar. Como podéis ver, la respuesta a estas dos preguntas se escriben exactamente igual. Lo único que las diferencia es la coma. La primera frase significa que el niño no quiere jugar. En cambio, la segunda, la que tiene la coma, significa justo lo contrario, que el niño sí quiere jugar. Parece mentira que una pequeña coma cambie totalmente el significado de una oración. ¿A que sí? Las comas se utilizan en distintas situaciones. Se utilizan en las oraciones para separar los elementos de una enumeración. Vamos a ver un ejemplo. Mis animales favoritos son los perros, las jirafas, los monos y los elefantes. Como podéis ver, entre la penúltima y la última palabra que se enumera, no se escribe una coma. Va a una conjunción. En este caso, es la Y. Las comas se utilizan en las oraciones para aclarar o explicar algo. Rodolfo, el canguro negro, es el que más salta. También se utilizan para separar el nombre de la persona a la que se dirige el emisor. El perro está dormido. El perro está dormido. Mamá. Y por último, las comas también se utilizan para expresiones y conectores como, por ejemplo, sin embargo, es decir, etc. Vamos a ver un ejemplo. Los payasos son divertidos. Es decir, son muy graciosos. Bueno, ya hemos conocido a la coma y cómo se usa. Espero que os sea muy útil. Adiós. Happy, amigos. Hasta luego. Listo. Entonces, encontramos ahí en ese videíto varias cositas con respecto a la coma, ¿cierto? La coma nos sirve para muchas, muchas, muchas cositas. Nos sirve para separar. Nos sirve para marcar una pausa en todas las oraciones. Nos sirve para separar. O separar palabras dentro de una oración. También nos sirve para separar lo que estamos enumerando dentro de una oración. ¿Sí? Entonces, voy a... ¡Ey, digite, no! Micrófonitos apagados, porfa. Listo. Van a estar atentos a lo que les voy a mostrar. ¿Están viendo ya? Ya, profe. Listo. Entonces, tenemos acá, ¿qué? La coma sirve. Entonces, una primera cosita para lo que sirve la coma es para separar los elementos de una enumeración. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, mis alimentos preferidos son la hamburguesa, los perros calientes, los frijoles, la carne asada y el pollo sudado. A esto, ¿a esto qué le faltará? ¿A esto qué le faltará? Por acá. ¡Coma! 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 En este caso, para separar los elementos que estamos enumerando dentro de la oración. Entonces, esos elementos serían, ¿cuáles? Serían la hamburguesa, coma, los perros calientes, coma, los frijoles, coma, la carne asada y el pollo sudado. Es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos enumerando así muchas cositas dentro de una misma oración, en el último, en el último, o sea, antes del último, del último elemento que ubique dentro de la oración, debo poner una y. Ahí no pongo coma. Ahí pongo y el pollo sudado, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo voy a decir, mis instrumentos, mis elementos de estudio o mis útiles escolares son regla, taja lápiz, colores y cuaderno, entonces debo ubicar una coma en medio de todos ellos, ¿cierto? Menos en la última. Entonces, escribo, mis útiles escolares son regla, coma, borrador, coma, colores y cuaderno. ¿Listos? Bueno. Un segundo. Dime. Es que se me había caído el internet, por eso llegué tarde, profesor. Bueno, un segundo elemento, o una segunda cosita por la que es importante nuestra coma, entonces dice, la coma aclara o explica. Entonces, ejemplo, Mateo, el hermano de Sara, es el más grande. ¿A esto qué le faltará? La coma. La coma. La coma. La coma. La coma. ¿Dónde dice la coma? Yo a coma acá, Mateo, ahí hago una pausa. El hermano de Sara, aquí estamos explicando, acá estamos dando una explicación extra de quién es Mateo, ¿cierto? Entonces, Mateo, coma, ahí hice una pausa. El hermano de Sara, hice una pausa, entonces pongo la coma, es el más grande, ¿cierto? La coma se usa, uy, acá quedó mal, la coma se usa para separar el nombre de la persona a quien nos dirigimos. Entonces, aquí tenemos que dar un ejemplo, ejemplo, la coma se usa para separar el nombre a quien nos dirigimos. Entonces, yo digo, Laura, coma, vamos a caminar, ¿cierto? Le paro la coma del... Profe, ¿qué tal si vamos a pasear? Bueno. Laura, vamos a pasear. Vamos a pasear, ahí, para darle gusto al caballerito. Entonces, Laura, coma, vamos a pasear. O si yo digo, Martín, coma, cierra tu micrófono. O si yo digo, vamos a la calle, coma, Laura, ¿cierto? Vamos a pasear. Entonces, se usa la coma para separar el nombre de quién, la persona a la que nos estamos dirigiendo, ¿cierto? La coma separa palabras o frases, chicos. Entonces, ejemplo, Julián escribe... ¿Tocas escribir eso? Todavía no, señor. Prestamos mucha atención primero. Gracias. Dice, la coma separa frases o palabras. Julián escribe, colorea y habla a la vez. ¿Dónde le pongo coma? Aquí, para separar lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, Julián escribe, coma, colorea y habla a la vez. ¿Listos? Bueno, me van a prestar atención al tablero que vamos a hacer un... Un ejemplo ahí, chititititico. ¿Podemos ver el tablero ahí, sí? Sí, señora profesora. Sí, señora profesora. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver... Una pregunta. ¿Ay, yo no ve la coma toca escribirlo ahorita? ¿Cómo? ¿No ve la coma toca escribirlo? Ahorita. Ahorita les digo que vamos a escribir. Por ahora, préstenme atención acá. Entonces, yo voy a decir que a mí me gustan... Yo, Caterina. Entonces... Profesor. Profesor. Yo... Dicto clase. Bueno. ¿En dónde dicto clase yo? Profesor. Primero, señora. Mira lo que puedo hacer. Sí, Salo, muy bien. Pero ven, concéntrate en lo que estamos haciendo. Estamos aquí pendientes de eso, por favor. Entonces, yo... ¿Puedo escribir eso? ¿O eso lo estás explicando? Escuchen, escuchen la explicación. Ya les he dicho como cuatro veces. Entonces, escuchen lo que estoy explicando para que entiendan. Entonces, yo dicto clase en... Primero... Segundo... Tercero... Cuarto... Y quinto. ¿Cierto? Estoy enumerando los cursos en los cuales yo dicto clase. ¿Qué le faltará a esto? A ver... Tomás Fuentes. Sí. ¿Qué le falta a esta versión? A esto. Yo digué los clases en... Primero, segundo... Tercero... Cuarto... Y... Runto. ¿Qué le falta a esta versión? Se dice... Se dice... ¿Cómo se dice? ¿No sabes qué le falta? Juntos. Tomás... Las comas. Le faltan las comas. A ver... Sofía Cuadros, ¿dónde ubicamos las comas en esta oración? Sí, señora, profe. En esta oración las ponemos en... Pero... Primero... Ay, pero sin amigo imaginario. Solita, Solita. ¿Qué estabas escuchando? Sí, señora. En primero, miren. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No, pero la coma solamente la ubicamos en primero, coma, segundo, coma, tercero, coma, cuarto. Y como acá tenemos una conjunción que es la I, entonces aquí no le ubicamos coma. ¿Listo? Sí, señora, profe. Y acá, entonces primero, coma, segundo, coma, tercero, coma, cuarto y quinto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. A ver... Decimos que a Sara, a Sara, a Sara le gusta comer, le gusta comer, dos puntos, a Sara le gusta comer dulces. Y a Sara, a Sara le gusta comer dulces. Y a Sara le gusta comer dulces. También. Hamburguesas. También. Hamburguesas. Me gusta la música. Y gaseosa, que estamos hablando de lo que le gusta comer. Y gaseosa. Listo, entonces, a Sara le gusta comer dulces, postres, hamburguesas y gaseosas. Gabriela. Gabriela. ¿Dónde ubicamos las comas en esta oración? Sin mirar a la mitad de la oración. ¿Gusta comer? No, aquí van los dos puntos porque vamos a enumerar. Entonces, acá en este. Dulce, postres. Sí. Hamburguesas. Aquí le pongo, en hamburguesa y gaseosa, aquí le pongo coma. No, porque aquí lleva la I. Si está la I, entonces ya no lleva coma. Listo, entonces solamente dulces, coma, postres, hamburguesas y gaseosas. Bueno, vamos con otra. A ver, aquí le pongo bien. Micrófonitos apagados, por fin. Mamá. Entonces, los profes... del UEFM son... U-E-F-M son... Entonces, ¿quiénes son? Sergio. Jonathan. Liliana. 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 Karen. Doris. Y... Caterina. ¿Cierto? Entonces... A ver, me va a ayudar a ubicar las comas aquí. Andrés Felipe Cruz. Cruz. En esta oración, los profes de la Unidad Bucatía del Futuro del Mañana son... Sergio, Jonathan, Liliana, Karen, Doris y Caterina. ¿Dónde ubico las comas? Sergio, Jonathan, Liliana. ¿Yonatan? Sergio, Jonathan, Liliana. ¿Dónde más hay coma? Karen. ¿Karen? ¿En Karen? ¿Ya cayó un coma? No, ahí no. O sea, ya se le ven los deditos al amigo imaginario. No, así no. A ver, muy bien. Muy bien para el amigo imaginario de Andrés Cruz. Entonces, en Sergio, coma, Jonathan, coma, Liliana, coma, Doris, coma, eh, perdón, Karen, coma, Doris y Caterina. Aquí no llevamos coma, porque tenemos la I. Y ella nos está reemplazando la coma para finalizar la oración. ¿Listos? Muy bien. Vamos con otro. Vamos a hacer muchos para que aprendan, se lo aprendan muy bien. Bueno, entonces, me gusta bailar, me gusta bailar salsa. No, 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 prestamos atención acá para que lo, para que aprendamos bien cómo ubicar las cosas. Ah, o sea, que es un depaso. Algo así. Me gusta bailar salsa. Salsa, merengue, bachata, 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 bachata. ¿Qué les gusta bailar? A mí me gusta bailar, yo quiero dormir. ¿Y? A mí cumbia. Y cumbia. Y cumbia. Listo, gracias. Entonces, ¿quién fue la que dijo cumbia? Yo, Juan David Ladino. Juan David Ladino. Tú me vas a ayudar a ubicarle las comas a esta oración. ¿Listo? Entonces, me gusta bailar salsa, merengue, bachata, bachata y cumbia. ¿Dónde ubicamos las comas? Salsa, merengue. Me gusta. Mati, apagas tu micrófono, porfa. Me gusta bailar salsa. En salsa, ¿dónde más? Merengue. Bachata. Bachata. Vallenato y cumbia. ¿Acá llevo coma? No. No, porque tenemos a la señora ahí, ahí reemplazándonos la coma. Entonces, me gusta bailar salsa, coma, merengue, coma, bachata, coma, vallenato y cumbia. Cumbia. Listo, muy bien. Bueno, esto es una de las formas en que utilizamos la señora coma, ¿cierto? Tenemos otra forma que es para aclarar o explicar algo, ¿cierto? Entonces, decimos, Laura, la hermana de Juan juega fútbol. ¿Cierto? Acá es donde ubicamos la coma, la ubicamos acá. Laura, coma, la hermana de Juan, coma, porque aquí estamos explicando, la hermana de Juan es la explicación extra de quién es Laura, ¿cierto? Entonces, llegó Laura, la hermana de Juan juega fútbol. ¿Listo? A ver, voy a poner otro ejemplo. Dino. El dinosaurio es hermoso. Hermoso. A ver, yo veo, me ayuda con esto. Haider. Sí, profesor. Dime, ¿dónde consideras que debemos ubicar las comas en esta oración? Dino. El dinosaurio es hermoso. ¿En dino? ¿Dónde más? Dino. Muy bien. Sí, señor. Dino, pausa. El dinosaurio, pausa, es hermoso. Esto que está entre comas es la explicación de quién es dino. Por eso le debemos ubicar las comas. Profe, Helen. Señora. ¿Eso lo toca escribir? No. Prestamos atención para que entiendan muy bien cómo se ubican las comas. Es que mi abuso se me va al internet y no escucho y a veces no me entiendan. Ahorita buscas la grabación de la videollamada y puedes repetir la clase esta tarde. ¿Listo? Helen, la amiga de Sophie, hizo todas las tareas. ¿Listo? Salomeo Laya. Señora. ¿Dónde ubico las comas en esta oración? Helen, la amiga de Sophie, hizo todas las tareas. A ver, vamos con... Gracias. Helen. ¿Cuánto más? ¿Amiga? No, mi amor, la amiga de Sophie. Lo terminas acá. ¿Listo? Helen, la amiga de Sophie, hizo todas las tareas. Muy bien. ¿Listo? Claro. Ahora vamos con otra, otro puntito que dice, la coma se usa para separar el nombre de las personas a quien nos dirigimos. ¿Cierto? Entonces yo digo... Morado. Yo digo, Salome. Apaga el micrófono. Muy maravilla. ¿Listo? ¿Listo? Salome apaga el micrófono. ¿Y la coma se la ubico dónde? Aquí en el nombre. Cuando voy a dar una instrucción, con una coma separo el nombre de el resto de la oración. ¿Del nombre de quién? De a la persona a la que estoy dirigiendo. ¿Listo? Entonces Salome apaga el micrófono. Salome muy juiciosa, ya lo apagó. No. Entonces acá, May Lee. Entonces, May Lee. Ubica la coma. May Lee. May Lee, no te escuché. Se escucha un poco. Mira, Salome. Ahí está. ¿Dónde ubicó? ¿Dónde ubicó la toma? En este punto, pon atención. En este punto, para separar el nombre de la instrucción que le estamos dando, ¿sí? Entonces, si quiero separar acá el nombre de la instrucción, dice Miley, ubica la coma. ¿Dónde pondrías la coma? ¿No? Bueno, vamos a buscar a alguien que nos ayude. Vamos a decirle a Eric Santiago. Miley, ubica la coma. ¿Dónde ubicó la coma? Señora. ¿Cómo? Ansel, ¿qué disculpa? Señora. No te entiendo. Bueno, se fue Eric. Entonces, ¿me ayuda María José Caret? Señora, profe. Ayúdame a ubicar la coma aquí. ¿Dónde quedaría la coma aquí en esta vez? Ok, profe. En... 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 Ma... 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 Y... Maylin. 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 Ubicar la coma. Ya, ahí solamente sería en esto, porque aquí solamente estamos separando el nombre del resto de la oración a quien nos estamos refiriendo. ¿No? Entonces, yo digo... Roberto. Tómate el jugo. A ver, con esta me ayuda... Andrés García. Roberto, tómate el jugo. ¿Dónde le ubicamos la coma? En... En Roberto. Roberto, ahí. Tómate el jugo. Muy bien. Y tómate. No. Yo digo Roberto, tómate el jugo. Yo no digo Roberto, tómate el jugo. No. No. Entonces, si lo digo coma, ahí no va coma. Listo. Va solamente acá en Roberto. A ver... Lizeth Guevara. Señora, profe. Ayúdame con esta. Entonces, María. Corre al colegio. María, corre al colegio. ¿Dónde iría la coma? En María, profe. Muy bien, en María. Correcto. Gracias. Martín Castellanos. Señora, profe. Aquí en esta oración dice, Jorge, completa la tarea. ¿Dónde iría la coma? En Jorge. Muy bien. Jorge, completa la tarea. Gracias. De nada. Van bajando la manita los que ya participaron. ¿Listo? Sara Rivas. Sí, sí. Mamá. Quiero sopa. ¿Dónde pondrías la coma? Sara Rivas. El quiero. No. Aquí, mamá. Acuérdate que estamos separando el nombre de la persona a la que nos estamos dirigiendo. La estamos separando del resto de la oración. En este caso no está el nombre, pero sí está mamá. Que no es sustantivo propio, pero es un sustantivo común. ¿Listo? Bueno. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y en plataforma les voy a adjuntar esto que tengo acá. Ya les muestro. Esta hojita. En la clase anterior ustedes escribieron en el cuadernito la meta y escribieron el desempeño. ¿Se acuerdan que hicieron una clase asincrónica porque yo estaba en reunión de docentes y les dejé en la plataforma, ¿cierto? Entonces, ustedes escribieron en el cuadernito la meta, escribieron la coma, hicieron el dibujito de la coma. Hoy, ahí abajito van a escribir esto que está en esta hojita. ¿Qué es qué? La coma y las formas que vimos en el tablero para utilizar la coma. ¿Cómo utilizamos la coma? ¿Listo? Esto les voy a adjuntar ya a la plataforma para que ustedes lo puedan transcribir. ¿Vale? Señora Sara. Profesora, una pregunta, ¿verdad? ¿Te ganas baleano? Señor. ¿Toca hacer todo eso? Sí, mi vida. Toca escribir todo eso. Pero, escuchen. No lo vamos a hacer ahorita porque ya ahorita terminamos la explicación, estábamos atentos. Entonces, yo ahorita se los adjunto a la plataforma para que lo hagan en la segunda hora. Ustedes saben que siempre yo les doy el espacio en la segunda hora. ¿Para qué? Para que escriban. ¿Listo? Entonces, por ahora nos vamos a ir al descanso, a tomar oncecitas. No se los voy a adjuntar ahorita porque si no se van a poner a trabajar en la hora del descanso. Y el descanso es para descansar. ¿Listo? Entonces, ahorita que nos da la hora de la segunda clase, entonces yo les adjunto esa última para que lo hagan en la segunda. ¿Listo? Bien. Entonces, preciosos.